Con todo menos miedo. El miedo es para la presa. Buenas tardes, bienvenidos a Meridiano BTV, su espacio al mediodía. Es un privilegio llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal 32, BTV32, que llegó y llegó para quedarse. Miren, amigos, sin duda alguna, una de las cosas más emocionantes en la vida de un niño es el inicio del año escolar. Y es emocionante porque va a toparse con sus compañeros nuevos, va con su uniforme nuevo, con su mochila, con sus libros, con su lonchera. Las expectativas de algo que va a experimentar nuevo son muy altas. Y eso es en el caso de los niños. En el caso de los padres es mucho más cuando vemos a nuestros niños con su uniforme, que van en su primer año, esto, lo otro. También es emocionante. Pero debo decir que las expectativas en el inicio del año escolar del día de hoy son muy bajas. Lejos de ser esperanzador, emocionante, alegre, es triste, sombrío y con muchas cuestionantes en el camino. ¿Y por qué digo esto? Señores, nunca antes se había manejado tanto dinero en el Ministerio de Educación versus se habían visto resultados negativos. Yo creo que todo el colofón que marcó el inicio del año escolar, las cosas que pasaron antes, nos fueron dando una imagen de qué sucedería. Lo primero es que muchos de nosotros cuestionábamos el hecho de que los niños dominicanos no tuviesen el espacio idóneo y adecuado que debe estar establecido y que es parte de los derechos que hay en la Constitución, la educación. No es posible que nuestros niños fueran a prácticamente mendigar a las escuelas porque la mayoría de los cupos en las escuelas estaban en manos de haitianos. Pero también entramos a un año escolar donde a pesar de haberse manejado más de 252 mil millones de pesos en este año, encontramos que los elementos fundamentales que garantizan la dignidad de un niño al ir a la escuela no están cubiertos. ¿Dónde están los uniformes? ¿Dónde están los libros? ¿Dónde está el desayuno, el almuerzo y la merienda escolar? Ninguno de esos elementos están garantizados porque los meses previos al inicio del año escolar vimos varias cosas. Número uno, el escándalo que se dio con los libros que aquí mismo fue uno de los lugares donde se empezó la denuncia de que los libros tenían más de 500 faltas ortográficas. Imagínese esa vaina, ¿cómo usted puede producir un niño que se convierte en un ente correcto educativo cuando no solo los maestros sino los instrumentos que tienen para educarlos no sirven, tienen faltas? Eso fue uno de los elementos. Yo recuerdo al profesor Juan Valdés que vino aquí hablándonos de ese tema y de la maldita megacorrupción que había detrás del tema de los libros escolares. El actual ministro de Educación, que como hemos hablado en otras ocasiones parece que tiene el apoyo irrestricto del mismo diablo porque no hay forma de que ese tipo no lo quiten. Ese ministro de Educación decidió asignarle la construcción, la elaboración de esos libros a quienes nunca habían trabajado con ese tema, a las universidades. Y a mí me llamó la atención el hecho de que las universidades, el sector que él maneja, él le mandó esos libros y sin embargo lo produjeran con faltas ortográficas. Yo dije, si esos son las universidades, ¿cómo salen nuestros profesionales? ¿Cómo salen? Porque si los que están encargados de educar y de darle la directriz tienen problemas, ¿qué serán los profesionales que ellos mandan a las calles? Entonces, incluso los aliados del presidente, ayer vi a Vinicito Castillo Semán, que no me merece ningún tipo de credibilidad, sin embargo cuestionó que no sabe por qué el presidente quiere seguir manteniendo a Ángel Hernández, a Miyagi como ministro de Educación. Solo con lo que pasó con los libros fue un escándalo que debió llevárselo del ministerio. Pero empezamos el año escolar con ese tipo ahí. Otro de los problemas que ha marcado el año escolar, sin duda alguna, son los escándalos que se han producido alrededor del INAVIE, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. ¿De qué se encarga esa institución? Del desayuno, almuerzo, merienda escolar, se encarga de la construcción de la ropa que se van a llevar los niños, del uniforme, de los zapatos, de las facilidades que hay en la logística que implica una escuela. Señores, hace tres semanas apareció en una tienda unos zapatos con el sello del INAVIE. O sea, en las tiendas aparecen los artículos que se supone que deben regalarle a los niños. Cáspitas. No están apareciendo en las escuelas los uniformes para que les regalen a los niños. ¿Y dónde aparecen? En la tienda. Vendiéndolo con un sello se le escapó eso. Ah, que hay una investigación, dijo el director, Víctor Castro, que esto, que lo otro. Pues dos semanas después, Domingo, aparecen unos pantalones, una camisa en otro sitio, en una tienda de unos chinos, con el sello de INAVIE también. Entonces ya como que se está complicando. Ya no nos puede meter el cuento de que era que María estaba lavando, que se le acabó el jabón. Señor, estamos observando que el material que se le debe regalar a los estudiantes está apareciendo en tienda vendiéndoselo. Y ese no fue el escándalo que llevó a que la hermana de Danilo perdiera la credibilidad con aquella mochila. ¿Usted recuerda que salieron una mochila que eran de INAVIE y ella le puso el sello arriba de su fundación? Pero eso llevó a que la hermana de Danilo, todo el mundo dijera que era una bandida, que esto, la cuestionaron esa señora. Y yo recuerdo toda la piedra que le tiraron a ella. Pues nada más era ella, nada más. ¿Por qué Víctor Castro y Miyagi a esta hora siguen en su puesto, pero siguen en su puesto sin darle una explicación? Porque lo cuestionante solo era para lo del PLD. No, yo quiero que todos los entes políticos, PLD, PRD, Partido Reformista, Fuerza del Pueblo, todo el que administre fondos públicos de explicaciones de cómo utiliza y maneja los fondos públicos. Yo empecé por la parte de las inscripciones. Dijo el ministro de Educación, Ángel Hernández, que los niños podían estar tranquilos, los niños dominicanos, que iba a haber cupo para ellos. Coño, pero ¿cómo va a haber cupo para ellos si ya el año escolar inició hoy? Y si yo abro el teléfono de la cantidad de padres que no han podido inscribir a sus hijos, ¿tú sabes lo que le dicen ahora? Es que vamos a ponerlo en lista de espera. Una lista imaginaria que ellos inventan y nunca llaman al niño. El niño perdió el año escolar. Pero si el ministro de Educación dice que él le garantiza que todos los niños van a ir a la escuela, ¿por qué está licitando 500 millones de pesos en construcción de aulas, aulas, ¿cómo se dice? Provisionales para que los niños tomen clases, aulas móviles. Porque usted no tiene ninguna maldita garantía. Señores, lo peor de esto es que mientras los niños no tienen cupo en las escuelas, los niños haitianos sí lo tienen y yo no tengo problema con los haitianos. Ahora, miren la dinámica que le explicaba en estos días, que a mí me preocupaba. Una madre dominicana le dicen traiga dos fotos dos por dos, traiga un certificado médico, traiga un acta de nacimiento para inscribir niños en la escuela. Y la mamá dominicana va y le tira su fotito dos por dos al muchachito, lo lleva al médico para que le hagan un certificado médico y diga que está bien en salud. Va a la junta y saca o a la oficialía civil y saca un acta de nacimiento que no es gratis y prepara eso para llevarlo para inscribir a su muchachito. O porque resulta que cuando la mamá lo lleva le dicen que no puede inscribirlo o le dicen que lo van a poner en lista de espera. Sin embargo, miren este escenario. Un ciudadano haitiano ilegal aquí, que no tiene papeles, no tiene acta de nacimiento, no tiene nada, va y le dice, ese se llama Aritide, necesito que me lo apunten en la escuela. ¿Y saben qué hacen? Lo anotan. Le dan el cupo, le dan el uniforme, le dan la merienda, le dan el desayuno, le dan todo, le dan los zapatos, le dan los libros, mientras que a los niños dominicanos, de los cuales se pagan impuestos, este bendito ministro de educación, para no decir este maldito ministro de educación, no los inscribe. O sea, nosotros estamos frente a una situación educativa que es preocupante. Peor aún, el presidente de la república hoy, cuando lanza su llamado en el inicio del año escolar, dice que él está iniciando un pacto por la calidad. Y yo digo, si la calidad es como los libros escolares que produjo el actual ministro de educación, entonces la educación se jodió en la República Dominicana. Si la calidad es como la cantidad de maestros que tenemos semianalfabetos, que no saben la diferencia de su mano derecha y su mano izquierda, entonces nos jodimos. Si la calidad es los niños nuestros que van a concursos internacionales y a pruebas internacionales y quedan como la Chu, y no Chu el que acabó en educación, en cómo se llama interior y policía, si quedan como la Chu frente a otros niños en ciencia, en matemática, en lenguaje, en comprensión, yo digo, pues nos jodimos entonces. Parece ser que el escenario que nos está pintando el gobierno y el actual ministro de educación no es el real. Yo quiero apostar. Es verdad que los pueblos no se desarrollan sin educación. Ahora, aquí se ha manejado todo el dinero del mundo en educación desde el año 2012 para acá. Digo del 2012 para adelante porque en el 2012 fue que se colocó o que se cumplió lo que la ley establecía de que se le otorgara el 4% del Producto Interno Bruto. Mientras más crece el Estado Dominicano, más crece el presupuesto de educación. Y yo estoy de acuerdo, pero nosotros tenemos que tener una planificación de qué vamos a hacer con el dinero. ¿Qué pasó en las primeras gestiones cuando administraron el 4%? Comenzaron a construir escuelas a dos manos. Construyeron escuelas en pantanos. Dentro del río construyeron escuelas que no han podido utilizarse. Pero ok, construyeron la escuela. Pero después de ahí se supone que la visión que tenía que haber era de reforzar la calidad de los maestros, contratar más maestros. ¿Por qué es fácil para un maestro que tiene 50 estudiantes en un aula poderlos alfabetizar? Claro que no. Tienen que haber los espacios correctos para que los niños puedan tener el nivel de aprendizaje, el sosiego, la tranquilidad que debienen aprender. Pero usted con 50, con 100 niños en un aula, con 60 niños, es difícil que ellos puedan entender y que usted pueda explicarle. Es un abuso para el maestro y es un abuso para los niños. ¿Pero qué ha pasado con los concursos para contratar nuevos maestros? Una mierda. Lamentablemente decirlo. El ministro de Educación ha relajado esos procesos. Entonces, el ministerio que más dinero ha manejado, y yo estoy de acuerdo que lo maneje, pero con planes correctos, se ha convertido en una retranca. Hoy es el inicio del año escolar y eso pasó sin pena ni gloria. Pasó sin pena ni gloria porque al día de hoy nosotros no hemos podido exhibir resultados positivos frente a tanto dinero. ¿Tú sabes cuánto manejaron solo los ministros de Educación del gobierno pasado, de Danilo? Más de 24 mil millones de dólares. Más de 24 mil millones de dólares manejaron esos tígeres. Y en este gobierno, Furcal solo, Furcal solo, manejó 577 mil millones de pesos. Y cuando llegó este carajo, el que pusieron ahora, Ángel Hernández, lo primero que dijo es que ni había butacas para que los niños se sentaran. ¿Usted sabe lo que es eso? Después de 24 mil millones de dólares en el PLD y de 577 mil millones de pesos en este gobierno, que había administrado Furcal, llegó este y ni siquiera silla. Pero él llegó y no ha comprado la jodida silla. Dijo que de 6 mil 415 centros educativos a nivel nacional, 6 mil 400 fueron remozados y se le dio mantenimiento. Sin embargo, no dejan a que la gente entre, a que la prensa entre a grabar los centros educativos. ¿Usted sabe por qué? Porque los centros educativos no sirven. Es mentira. Señores, mucho dinero en manos que no han ido a impulsar una verdadera educación. Ahora el presidente dice que hay que trabajar por la calidad de verdad, presidente. Pero vamos a empezar trabajando por la calidad educativa, quitando a Miyagi. Cuando quitemos a Miyagi, yo voy creyendo que es verdad que estamos trabajando por la calidad. Mientras el Ministerio de Educación no siga siendo el receptáculo de un tigueraje que llegó a ser lo que le da su gana, entonces es difícil que creamos que estamos luchando por la calidad. Lo único que digo al inicio de este año escolar es que Dios nos coja confesados. Vamos a la pausa, volvemos en breve.